Dice, desde una altura de 5000 kilómetros sobre la superficie terrestre, se lanza hacia arriba un cuerpo con una cierta velocidad. O sea que tenemos la Tierra, y a 5000 kilómetros de altura, se lanza hacia arriba un cuerpo. Dice, explique para qué valores de esa velocidad el cuerpo escapará de la atracción gravitatoria. O sea que lo que me están pidiendo es la velocidad de escape. ¿Vale? ¿Qué es la velocidad de escape? La velocidad mínima para que un cuerpo escape de la atracción gravitatoria. Aquí pone para mandarlo al infinito, yo diría para mandarlo a tomar por culo. Espérate. ¿Qué energía tiene el cuerpo cuando está fuera? ¿Qué energía tiene? Cero. Cuando está fuera, suficientemente lejos, la energía potencial es cero y se queda parado. La energía cinética es cero. Así que la energía final tiene que ser cero del cuerpo para que escape. Dice, ya que como sabemos, la energía potencial siempre es negativa. ¿Cómo? ¿La energía potencial es negativa? ¿Y aquí cuánto va la energía potencial? Y aquí es negativa. Pero el negativo significa detracción, que no es. Ah, vale. Entonces, la energía aquí, la energía potencial aquí es cero. Y va bajando menos uno, menos dos, menos dos, menos dos, menos dos, hasta aquí. Que valdrá menos un montón. ¿Sí o no? La energía cinética es siempre positiva y va disminuyendo hasta hacerse cero también en el infinito. Dice, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, es decir, energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual a energía cinética final más energía potencial final. Tenemos que, energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado. ¿Sí o no? Para que se escape tiene que tener esa velocidad. Menos la energía potencial inicial, que sería g por la masa de la Tierra por la masa del objeto partido la distancia a la que está aquí, que sería el radio de la Tierra más el radio pequeñito, le voy a llamar a esto R, y a esto el radio de la Tierra. Eso tiene que ser cero. Porque la energía al final es cero. Entonces me queda que un medio de la velocidad al cuadrado, voy a poner la masa, aunque se va a simplificar, la masa a mí me da igual. Entonces queda que la velocidad de escape es igual a dos veces g por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra más la distancia a la superficie a la que le hemos puesto la raíz cuadrada. ¿Qué datos me dan? Me lo dan todo. Me dan g que sería 2 por 6,67 exponente menos 11 por 6 exponente 24 que es la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra que son 6,400 más 5,000 11,400 serían con tres ceros detrás. son 8,379 metros por segundo casi nada aquí ya casi nada y en la superficie de la Tierra es mayor o menor como este número es menor que es mayor en la superficie de la Tierra que es burrada bueno luego te dicen siempre te van a poner lo mismo te vaya te vaya a creer tú que te van a poner cosas muy raras luego te dicen si el cuerpo se encontrara en una órbita geoestacionara geoestacionaria ¿cuál sería su velocidad? si está a 5,000 kilómetros por hora en una órbita geoestacionaria ¿qué se cumple cuando la órbita es geoestacionaria? el periodo es 24 horas 86,400 200 segundos entonces ¿qué te piden? ¿cuál sería su velocidad? pero entonces no puede estar a la altura que le dé la gana ¿vale? ¿cuál sería su velocidad de la órbita del tercero? claro pero no puede estar a cualquier altura ¿eh? que te están dando los 5,000 kilómetros y te están engañando porque para el apartado este no vale la órbita geoestacionaria ¿cómo saco el radio de la órbita geoestacionaria? ¿cómo? con el periodo con el periodo la fuerza centrípeta la fuerza centrípeta tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria masa por velocidad cuadrado partido radio tiene que ser igual que por la masa de la tierra por m partido r cuadrado m se va con m y ahora lo que tengo es el periodo y lo que quiero calcular es el radio si no es que no quiero calcular la velocidad la velocidad orbital ¿la tengo ya? si no no la tengo y lo que quiero y con el periodo calcula la E que la sustituye la velocidad vital no la tengo Gracias. Entonces, paso el radio aquí y me queda r cubo igual a g por mt partido la velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular al cuadrado es 2pi partido el periodo. Es decir, que sería 4pi cuadrado por t cuadrado. Muy bien. Entonces el radio sería g, que es 6,67 exponente menos 11 por la masa de la tierra, que me han puesto 6 exponente 24 por el periodo al cuadrado que es partido 4 por pi al cuadrado La raíz cúbica de esto es 42.297.524 metros, que son 42.297 kilómetros. Y ahora, ¿la velocidad la puedo calcular? Sí, ¿no? Pero, ¿qué es la angular que es esa de... ¿Trabajo de qué? Velocidad angular. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular es 2pi partido el periodo. ¿Vale? La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular es 2pi partido el periodo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que eso no hemos dado en este tema. Eso parece que hemos dado con lo de la onda. ¿Con lo de qué? De... Pero eso cae, son los dos temas, ¿no? No, el movimiento armónico no. No. Pero esto no tiene que ver con el movimiento armónico. Claro que es la misma. Claro que es la misma, digo. Lo van a cambiar. Y la velocidad de aquí saldría que es la raíz de G por la masa de la Tierra partido el radio. Así que sería G. Vamos a 67 exponente menos 11 por la masa de la Tierra. 6 exponente 24 partido... 3.075 metros por segundo. Bueno, pues de estos dos, uno es muy probable que te caiga. La velocidad de escape o la velocidad a la que está dando vuelta según el radio y eso. Si es como es.